Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En el estadio de Ciudad Universitaria, un clásico más Águilas Blancas, visitando a los Pumas. Y bueno, pues cuando uno piensa en estas dos instituciones, piensa en fútbol americano en nuestro país. Y tenemos por acá, invitados de lujo, está con nosotros el coach de las Águilas Blancas, Héctor López. Coach, muchísimas gracias por estar por acá con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, pues tenemos también por acá a Isaac Cortés y a Fernando Aguirre, también del equipo. Fernando Capitán, Isaac, ¿cómo están? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y hablando de capitán, tenemos a Fernando Lozano, también de los Pumas. Fernando, gracias por acompañarnos. Gracias. A Luis Carlos Rodríguez y a Iván Ballesteros, también de los Pumas. Gracias por estar por acá con nosotros. Listos para platicar un rato de este partido. Y pues rápido, coach, qué emoción ahorita que venía platicando con usted aquí en el camino, en los pasillos. Le decía, ya listos, y me decía, sí, listazos. Qué momento. Es un partido especial. Se sabe que no se dan más victorias por ganarle a los Pumas, pero se espera para las aficiones siempre este encuentro. Y en este caso, para ustedes, que tienen un rato de no ganar a Pumas, pues me imagino que es un saborcito especial de pensar en una temporada, una temporada difícil en la conferencia de los ocho grandes, pero también siempre con esa asignatura hay que ganarle a Pumas. Bueno, sí, desde hace muchas décadas el juego importante en el fútbol americano en México es el Pumas-Poli. En este caso, Pumas contra Águilas Blancas. Entonces, nosotros hemos esperado este juego desde hace mucho tiempo. Yo estoy coachando desde... Este es mi primer año como coach. Claro. Pero sí fui a ver muchos juegos los años anteriores y la verdad salía disgustado porque veía que perdían mis Águilas Blancas por muchos puntos, ¿no? Entonces, yo dije hasta aquí y ahora con la salida del doctor Licea yo busqué ser el head coach de las Águilas Blancas porque soy un convencido de que se puede, porque soy un convencido de que estos muchachos son muy valiosos, son muy buenos jugadores, mal explotados, mal dirigidos, porque de alguna manera yo creo que se relajó la disciplina, yo creo que estaban mal enfocados en lo que era el objetivo de esto. Yo vi algunas jugadas hasta de llegar a cañar a alguna persona, pegarle fuera de la jugada, etcétera, etcétera. Cuando se pierde el enfoque de lo que es esto, ¿no? Es un deporte donde hay que ir, hay que bloquear bien, hay que taclear, hay que cachar el pase y hay que ganar el juego, ¿no? No pensar en otro tipo de cosas. Pero los muchachos hoy por hoy yo creo que están convencidos de lo que ha sido la disciplina, de lo que queremos del equipo de Águilas Blancas, que sea un equipo competitivo, que nunca baje la cabeza. Podemos perder o podemos ganar, eso es indiscutible cuando se juega un juego. Y más tan competido como es la liga de los 10 grandes en Onefa, se puede perder y se puede ganar, pero sí perder con la cabeza en alto, sí luchando hasta el último minuto del juego, hasta la última de las jugadas, luchar y tratar de ganar los juegos, lógicamente. Si se pierde, bueno, ni modo, pero se perdió con la cabeza al sol. Fernando, tú como capitán de los Pumas, ¿qué representa para ti esta clase de partidos, tomando en cuenta la rivalidad añeja entre Poli y UNAM? Tomando en cuenta que eres el capitán, el guía de estos Pumas que ya le han tomado la medida en los últimos años a las Águilas Blancas. ¿Qué te puedo decir? Estoy feliz de poder ser parte de esta historia. Un juego, el juego con más tradición, yo creo que en el deporte amateur aquí en México, el único juego que te puede llenar un estadio de 60 mil personas. Entonces, feliz, el misticismo, la magia, la fiesta que se respira en toda esta semana, yo creo que tanto Poli como UNAM es diferente totalmente. La verdad es que es inexplicable, yo creo que tendrías que jugar, ser parte de nuestros equipos para poderlo explicar, pero yo creo que un sentimiento a todo da. Y a ver, Fernando, Isaac, platíquenos desde el lado del Poli. Decía el coach, es un partido que se tiene que ganar, obviamente entendiendo que hay la posibilidad siempre de perder, que enfrente tienen a un muy buen equipo, pero me imagino que el inicio de temporada con sus complicaciones en los dos primeros partidos los tiene muy motivados, porque iniciar 2-0, llegar así a este partido. Muchos por ahí han dicho, nos habría gustado que este juego se diera un poquito más adelante cuando se podrían definir más cosas, pero siendo sinceros, aquí se pueden definir muchas cosas a la larga. Este partido en un desempate, tomando en cuenta lo parejos que están los equipos, que Tigres ha empezado bien, que el INSEX ha empezado bien, es un partido que obviamente, más allá de lo que es Pumas-Águilas Blancas, pensando en la tabla de posiciones, se tiene que ganar. Sí, es un partido donde llegamos realmente a las dos instituciones con 2-0, y bueno, en lo personal y a nivel de todas las Águilas Blancas, es un partido con el que nacemos para jugarlo. Siempre nos hemos caracterizado jugando con el corazón, y creo que esta nueva era del coach Héctor López, y de todo el staff, nos ha regresado la magia, el misticismo, de luchar, de seguir adelante y de creer en nosotros, porque creo que sí se había perdido un poco de lo que éramos realmente, de lo que nos caracterizaba, y bueno, estamos enfocados en ganar, y eso no está en discusión ni en mucho menos, es ganar o ganar. A lo largo de estos cuatro años hemos sido víctimas de los Pumas, pero bueno, vamos a quitar esa racha y vamos a pelear hasta el último segundo. Es una batalla en el campo, ustedes hacen todo lo posible por ganar, como dicen dentro de las reglas, y que el público lo disfrute, que creo que además, como decía Fernando, a mí me parece increíble todavía, con el poco espacio que llega a tener a veces el fútbol americano estudiantil en nuestro país, en los medios de comunicación, y el espacio que se lleva a veces el fútbol, pues el que un estadio como ciudad universitaria vaya a tener un entradón a una hora que además, bueno, pues 10 de la mañana de repente para el fútbol a alguien le dicen, vayan a ver fútbol a las 10 de la mañana, y dicen, no, no, pues dos horitas más hasta el mediodía, y la gente va a ir, va a apoyar, y me parece que es muy significativo que esa pasión, esa tradición del fútbol americano estudiantil de nuestro país siga ahí, que un deporte amateur siga generando esta enorme pasión en el público. Así es. ¿Qué le dirían ya para despedirse por último? Yo tengo un comentario nada más acerca de lo que hablan de la seguridad, yo te voy a decir algo y yo, el coach no me dejará mentir, yo llevo 5 años en Pumas, 5 años he ido a mi familia a ver el clásico, nunca ha pasado nada. Nada. Nunca ha pasado nada, entonces invitar a las familias que vayan, que no tengan miedo, que lleven a sus hijos, ¿por qué? Porque es un juego, es un juego, el cual se gana de familias, el cual se gana de nuestras familias, y que nunca ha habido ninguna bronca. De repente ya, creo yo que es un poco más la fama, porque cuando uno piensa en el fútbol, soccer, hay más violencia, de repente nos estamos enterando, acaba de hablar el presidente de la liga de que hay que erradicar la violencia, y en cambio, pues cuando uno piensa en el partido que ustedes van a escenificar, efectivamente, pues eso ha quedado, ha quedado de lado, la rivalidad no, pero queda el deportivismo que es de lo que se trata. Claro. Sí, hubo, acaba de haber hace dos semanas, ¿no? Hubo un problema ahí, dos o tres semanas que jugaron las chivas contra el León, hubo un muerto. Eso nos pasa a nosotros, es lo que estábamos comentando al entrar aquí. No, ya no nos querían dejar jugar. Si eso pasa, jugamos a Puerta Cerrada en los siguientes 20 años, ¿no? Así es. Pero como es el soccer, ya hay tantos intereses creados ahí, tanto poder económico, pues entonces no se habla mucho del tema, ¿no? Yo creo que siempre en una congregación de tanta gente puede haber algún tipo de problema, pero la verdad es que hay alrededor de no sé cuántos miles de policías va a haber, pero va a haber varios miles ahí cuidando y quien se pase de vivo, algún pseudoestudiante que se pase de vivo, lo van a aplacar en dos minutos, hombre. No pasa nada, que la gente, como dice Fernando, que vaya al estadio con sus hijos, con su familia, que no pasa nada. La rivalidad está dentro del campo y siempre, honestamente, ellos quieren ganar, nosotros queremos ganar, estamos haciendo el mejor de los esfuerzos para lograrlo cada uno de su parte, pero va a haber un perdedor y un ganador y bueno, hasta ahí llegó, hasta donde está el campo de juego y ya después ya. Coach, muchísimas gracias muchachos, muchísimas gracias, que sea un partidazo, que realmente demuestren que el fútbol americano en nuestro país, pues es más, es más de lo que muchas personas piensan, que tengan suerte este sábado y que sea un partidazo, que el público lo disfrute y que se siga hablando del gran clásico Pumas Aguilas Blancas. Gracias, muy amables. Muchas gracias por la invitación. Gracias, muy amables. Entérate de toda la información deportiva en Cadena 3 Deportes. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Deportes y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!